Si se ve, si se ve, perfecto. Bueno ahí les va un tip de carretera, aquí está dando lata a este fusible, es el que controla el Power Commander y se está, no se funde, pero se calienta tanto que se derrite y de repente se despega, entonces bueno aquí lo que vamos a hacer es cambiar el porta fusible, estas cosas las venden, bueno ya lo conseguí en Mercado Libre, casi todo lo que puedo ahí lo pido. Ahí está, es un porta fusible, el fusible viene a parte de pie, ven estas dos patitas y este viene muy fácil, este lo traigo en mi bolsita de herramientas por cualquier emergencia, entonces bueno, ahora lo voy a sustituir, solamente hay que apretar estas dos patitas con las pinzas. Sale, ahí está, si no lo conoces, aquí tiene, a ver si enfoca, ahí está, tiene un par de patitas que abrasan el cable con todo difundo y en la otra con el cable pelón, sale, en la primera oportunidad que tengas ya lo soldas de preferencia, pero así funciona, sin problema. Bueno, ya queda así, ya tienes ahí un porta fusibles, nuevecito, vale, entonces este bueno, ya debe tener este, bien firme todas las patitas, ya no debe ocasionar el problema este de que se esté derritiendo, además lo cambié por uno más estándar, los fusibles más chiquitos luego cuesta un poco de trabajo encontrarlos, vale, listo.